buenas tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy vamos a ver un team muy interesante que te brinda el invicto seguro aparte de eso que hace que el rival se rinda porque queda acorralado con una increíble estrategia tenemos de elite a meganio que va a ser un increíble trabajo porque tiene mucha cobertura frente a muchos porque solamente los tipos aéreos son los que nos pueden dificultar este tipo de trabajo así que lanza el planta feroz ya tiene nadie oxys ha utilizado el primer escudo del rival así que lo mejor sería acá de poder ir con rayo por lo que va a ser el rival va a poder lanzar una avalancha todo mundo se va a ir al baite o para poder emparejar los escudos y luego ya lanzar el ataque cargado así que no llega a escudar ahora si este rayo si es que el rival llega a cubrirse pues está mucho mejor aunque lo veo dudoso porque igual puede aguantar el rayo puede aguantar el avalancha así que se come ese rayo después de esto va a venir de nuevo el avalancha del rival no creo que se vaya este rayo porque nosotros podemos cargar el avalancha mucho 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 más rápido podríamos tener también una buena cantidad de vida para el siguiente pokémon que pueda llegar a entrar para lanzar el avalancha el rival acá ya no hay que escudar para nada para poder tener un poco de energía y solamente conocer cuál es el pokémon que puede tener el rival porque puede llegar inclusive a un rayo es azul mary este azul mary si es que no llega a cubrir va a recibir un rayo que le va a ser súper súper eficaz le va a doler en toda la cara y boom toma a su mary ha recibido el eficaz así que acá muchos sacarían a megane un olvidándose que tienes tú un fix detrás y acá azul mary puede cargar muy bien los rayos así que por eso entra con azul mary para poder estar emparejados eso te puede costar la partida ya que no es muy eficaz cuando cambien esto porque tiene chispazo para darle a su mary ahí ya se queda acorralado con megane un y acá no hay nada más que hacer porque bomba fango no es muy eficaz y chispazo tampoco y ojo que este planta feroz le hace súper eficaz esto un fix así que le puede quitar el último escudo e inclusive puede llegar a matar y como es su azul mary ya está un poco tocadito decide retirarse porque ya no hay nada que hacer vamos segundo combate en esta batalla veremos cómo ganar un counter directo como es abomas nada ya que le hace mucho mucho daño a punte de básicos con esos nieve polvo ya aparte tiene meteoro bola que lo carga rapidísimo solamente cuatro nieve polvos y ya tiene el meteoro bola cada cambia rápidamente a dióxido defensa del cual con contraataque le hace demasiado demasiado daño así que puede aguantar el primer meteoro bola porque le quita una buena cantidad de vida pero no es que sea demasiado le cambian rápidamente a dribbling cosa que me imagino que porque puede tener viento así hago porque quizás quiere bajar el ataque con el viento hielo quiere interferir o también poder lanzarle un bola sombra pero se arriesgó mucho porque también es parte voladora así que por ahí como que puede estar el error o quizás el último pokemon puede hacer tipo agua porque dióxido tiene rayo así que su mejor opción es poder vencerlo por eso que ha gastado sus dos escudos así que hay que tener en cuenta eso si el último pokemon puede ser un agua está en una muy buena posición porque tiene a meganión ahí detrás así que la mejor opción es poder llevar a azul meryl en este cambio ya que rayo hielo le hace súper eficaz como le digo por ser parte volador cambia rápidamente hiciera azul meryl todo eso hay que estar pensando mediante los cambios que te puede hacer el rival y sobre todo porque lo está protegiendo mucho ese drift y sabiendo de que atrás no tiene un pokemon que puede hacerle frente a ese rayo o puede hacerle frente a ese meganión cosa que el rayo hielo lo aguanta muy bien meganión es un tanquecito de aquellos que te va a aguantar todito ya que comete un error el rival al llevar a bombas no en vez de llevar a drift y terremoto al ser parte volador no le hace absolutamente nada dribbling y planta feroz tampoco así que ese riesgo llevando a bombas no sabiendo de que azul meryl puede llegar a un rayo hielo muy rápido y ya lo tenía cargado el rival se olvidó de eso porque nunca le llegó a lanzar a su meryl su rayo hielo por eso que por más que le lance bola sombra lo va a aguantar muy bien y un rayo hielo define este combate como los grandes por eso los cambios seguros hacen que este team pueda ganar y ganar muy bien puede aprovechar y darle la vuelta al partido con el counter directo que ya le habían sacado al inicio como era a bombas no empieza sacándole un tropius así que va a tener que cambiar rápidamente a dioxis después de ese cambio el rival definitivamente cambia a medicha y no sé qué ocurre el rival decide retirarse de una vez quizás sabiendo de que ya no podía hacer nada quizás pensando de que ese dioxis defensa tenía psico corte que iba a ser un poco más de neutral porque también es parte de lucha así que simplemente wow un combate que no me esperaba que suceda así simplemente con el cambio ya hubiese estado 4 a que empieza más o menos porque porque ambos se pueden hacer mucho daño recuerda que mantan tiene tajo aéreo tiene rayo burbuja que eso es para bailear tiene rayo hielo así que me gane no está en una muy buena posición pero en planta feroz al ser parte agua también le hace una buena cantidad de daño va a ir por el baite o me imagino ese mantain porque lo ha lanzado demasiado rápido así que le hace el rayo burbuja le baja el ataque así que va a lanzar el siguiente planta feroz pero lo baitean muy 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 bien porque le cambian rápidamente a maruak a lola así que no es muy eficaz pero acá cambia a su merrile así que está en una increíble posición porque por más que le pueda lanzar bola sombra puede aguantarlo muy bien y puede armear farmear durísimo le va a lanzar el primer bola sombra pero no le lanza el hueso palo acá a desperdiciar energía solamente es lanzar el rayo hielo para poder bajarle la energía y después farmearlo totalmente ya que no es muy eficaz y puede tener energía para el siguiente pokemon que se pueda venir a termina de vencer a ese maruak a lola entra de oxys acá el hidro bomba le va a hacer demasiado demasiado daño si es que no llega a escudar le quita hasta la mitad de la vida se lo ha comido muy bien está en una increíble posición a cambiar rápidamente a megan le ha hecho el baite increíble porque va a ser rayo definitivamente y no es muy eficaz le cambian rápidamente amante puede ser el tajo aéreo puede ser el rayo hielo así que lo va a dejar pasar porque tiene todavía un escudo que ver para los siguientes pokemon que puedan detrás puede entrar muy bien con su dióxido defensa ya que con rayo le va a hacer una increíble cantidad de daño o también con una avalancha ya que es parte aérico le va a lanzar el rayo burbuja para poder nerf arlo a ese dióxido para que pueda bajar el ataque ahora puede entrar muy bien este avalancha el rival va a tener que escudar si no esto es más que y nada más le hace súper eficaz termina casi con ese manda y pero le va a lanzar el rayo burbuja ya lo ha nerviado dos veces así que su último pokemon va a tener que aguantar el avalancha como es dióxido o también el rayo hielo que le puede venir muy bien como es último pokemon definitivamente va a tener que escudar después ya puede entrar dióxido a poder lanzar inclusive una avalancha porque hasta que le lance el ataque termina de vencerlo y pues el rival se siente acorralado y ya no tiene nada más que hacer último combate como puedes ver por más que te saquen conters tú puedes sacarlo a favor encerrándolo al rival y también pensando sabiamente si es que vas a llevar o no un pokémon recordando si es que tiene el cargado si es que no lo tiene y sobre todo cuál era el pokémon inicial que muchos olvidan y después al final del combate recién se acuerda saca a victory el oscuro este si va a pegar muy muy duro porque ya definitivamente victory el pegadura ahora imagínate oscuro pega un plus adicional no es muy eficaz así que va a continuar con meganium para que pueda lanzarle el planta feroz el rival si o si va a tener que utilizar el primer escudo si no ese víctima él solamente entró para morir ya que llega a escudar cambia rápidamente a dióxido defensa así que acá está en una increíble posición porque puede hacerle demasiado daño apunté de ese avalancha ahora le lanzan bomba ácida y acá ya no está en una muy buena posición porque apunte de básicos le hace demasiado daño víctima el acá lo único que puede hacer es terminar de farmearlo y lanzar el rayo cualquier pokémon que puede entrar pero entra cat for the agua y solamente con un pistola de agua termina de vencer a ese dióxido defensa así que acaba de entrar con meganium que es la mejor posición se ha demorado mucho en poder sacarlo así que este meganium ha respetado muy bien la cuarentena le sacan esto un fix de galer porque vi que era un tierra cero así que esto le va a ser un daño neutro después de eso puede cambiar a su a su meryl para que pueda hacerle demasiado daño punta de básico pero se asegura yendo con meganium como tiene dos escudos tu mejor posición es que puede llegar a cubrir esto por más de que se avalancha y cambiar rápidamente a su meryl ya teniendo el cargado de ese planta feroz para que solamente le quita este último escudo después que entre cat for the agua le pueda lanzar el planta feroz y así se termina porque puede aguantar el terremoto el primer cielo aguanta el segundo también si es que no le hace el daño punto de básicos lo puede aguantar muy bien terminado de farmear acá le va a lanzar en la avalancha porque lo ha lanzado muy 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 rápido y puede entrar cat for the agua para que puedan hacer su meteoro o la cosa es tipo agua lo va a aguantar muy muy bien porque no le hace muy eficaz en cambio este hidro bomba si le va a pegar y le va a pegar durísimo recuerda ese pistola de agua le puede hacer mucho daño a meganium si apunte de básicos ya que en el rayo burbuja como lo está teniendo azul meryl pero antes de lanzarle el rayo hielo y poder terminar con los escudos llega meganium para poder lanzar el planta feroz así que va a utilizar el escudo y acá solamente esperar a que se lo baje a punto de básicos o también esperar a que pueda llegar el planta feroz y con uno de vida llega a lanzar el planta feroz y así se termina este último combate muy bien asegurado y es súper eficaz ya no hay nada más que hacer es esto un fix de galer solamente entró para morir un invicto sumamente bueno gracias a ustedes hemos llegado rápidamente a los 34 mil aparte estamos teniendo un apoyo increíble en los vídeos y también recordarles de que de y no si puede salir sin y el agobar aliv creo que es la mejor opción porque las incubador eso es una total estafa no te sale para nada pero acá si te puede salir y puede salir bastante bueno y decente también para que puedas tener bueno amigos este es la go plus muchas gracias ricardo lo van a estar viendo más o menos porque no tengo mucha luz por aquí pero bueno vamos a abrirlo por la parte de acá es muy 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 guapa acá están los dos sensores con el cual es recargable es decir que no necesitas ninguna pila solamente recargándola con el cable la versión donde captura por ti y la versión donde te va a dar unos ruiditos de vibración vamos a ver qué tal bueno básicamente ya está ha capturado mi primer pokémon ya lo tengo registrado también te abre porque paradas comenzó a vibrar a lo loco y nos pide que presionemos le damos cuando esté en verde es porque encontrar un pokémon 1 2 3 o se escapó ha girado porque para ya está nos dan los objetos y listo esa es la versión manual y la versión automática que tiene un botoncito que no se logra ver bien la versión automática simplemente agarra tú estás haciendo otra cosa estás en la computadora como en mi caso que estoy editando y simplemente captura por ti esto te va a dar muchos polvos estelares y también va a poder hacer que tengas muchos poques e inclusive los signes que quizás no puedas tener porque estás ocupado haciendo otra cosa pues nada muchas gracias ricardo ya saben link en la descripción ahí te puedes contactar con él y puedes recibir un gran descuento diciéndole que vas de mi parte y pues nada más amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado si es así darle el poderoso like y también suscribirte si es que eres nuevo en el canal con eso me apoyas un montón y eso sería todo por mi parte yo soy jose edu esto es jose edu games y nos vemos en el próximo vídeo chao y